Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar a uno de los niveles oficiales de Super Mario Maker con el que desbloquearemos un disfraz para Mario. El nivel se llama Next Remix. Comenzamos el nivel con una estrella, por lo tanto vamos a avanzar llevándonos todo por delante. Ahora, tras conseguir ese champiñón, nos hemos puesto el disfraz de Luigi. ¡Gracias! 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 Y aquí está el final del nivel. Hemos desbloqueado a Mario Rana, un nuevo disfraz que le podemos poner a Mario. Y nada más, dale a me gusta si quieres más vídeos de Mario Maker en el canal y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta la próxima! Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!